Orale Canto de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las montañas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canta unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me vio, le suplico compañero Que no hable ni presencia de las llamas Le diga que nosotros simplemente Hablamos de lo que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me vio, yo no soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Nunca le reprocho a mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de nada más ¡Mexicana! Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla No hay mujeres No hay mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas No hay mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Se tiene que sufrir cuando se ama Se tiene que sufrir cuando se ama Pudiéramos morir en la cantina Bebiendo con ella Pero nunca más No, no, olvidar con ella, mamacita Se tiene que sufrir cuando se ama Se tiene que sufrir cuando se ama Y si se sube por un amor Que se fue y ya no volverá El corazón se muere de pena De tristeza llorará Grupo Paneo Óyelo, original Si tiene que sufrir cuando se ama Si tiene que sufrir cuando se ama Aunque mal, 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 mal Se tiene que sufrir cuando se ama Porque al hombre simplemente Le toca solo adorarla Ellas son algo digno Así lo que hizo el destino Grupo Paneo Original Original Así es Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un abrazo Bien, bien, mal, mal, mal Bien, mal, 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 mal Bien, mal, 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 mal ¿Qué pasa si ele vende? No, mal, mal, mal mal mal